Hola buenas tardes bienvenidos nuevamente a cocina mexicana y más hoy la receta que tengo para compartirles son unas deliciosas gorditas de elote y el primer ingrediente que tenemos aquí miren tengo cuatro elotes ahorita los voy a desgranar y ya ahorita que los tenga desgranado les voy a mostrar los otros ingredientes que vamos a utilizar para esta deliciosa receta muy bien miren pues aquí tengo los ingredientes que vamos a utilizar para las gorditas de elote yo tenía unos elotes ahí de mi milpa y dije voy quiero compartirles esta receta porque queda muy muy rica y entonces me salieron tres tazas de elote y tengo aquí una un cuarto de taza de agua esta la vamos a utilizar para disolver la levadura tengo una taza de azúcar y tengo una cucharadita de vainilla media cucharadita de canela una pizquita de sal y por aquí esté una cucharada de levadura de levadura en polvo y tengo 40 gramos de queso crema y una barra y media de mantequilla la barra es de 90 gramos entonces son 135 gramos de mantequilla y por aquí tengo una cucharadita de azúcar que está también la vamos a utilizar para disolver nuestra levadura aquí y también lo que les quiero decir está ya dependiendo de qué tan tiernos estén sus elotes cuando ustedes la vayan a preparar si necesitan líquido para molerlos yo los voy a llevar a moler en la licuadora y si necesito líquido le voy a agregar un poquito de leche ya dependiendo de de qué tan tiernos estén los elotes también aquí no sé cómo voy a si me va a hacer falta líquido voy a utilizar leche y si está muy aguadita la masa entonces voy a utilizar más harina y lo primero que voy a estar haciendo aquí voy a agregar esta agua está tibia aquí voy a agregar la levadura y la harina y la vamos a dejar aquí fermentar por por unos 10 minutos nada más la voy a mezclar y la voy a dejar aquí fermentar por unos 10 minutos y ya ahorita seguimos con con la receta ya que fermente para empezar a mezclar todo en lo que nuestra levadura se fermenta lo que voy a estar haciendo voy a empezar a licuar mi elote lo voy a moler así en dos partes y esto es lo que voy a estar haciendo muy bien miren y yo aquí ya licué mi elote ahora lo que voy a hacer voy a agregar mi mantequilla también aquí en la licuadora y también el queso crema y le voy a dar otra licuadita para que se mezcle todo y aquí tenemos ya todo nuestra nuestra harina miren nuestra levadura ya fermentó lo que voy a estar aquí agregando es la sal la canela y el azúcar y vamos a mezclar aquí con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a mezclar y ahora lo que voy a agregar va a ser nuestra levadura la vainilla y aquí tengo el elote miren y lo voy a estar agregando voy a empezar a mezclar todo y empiezo aquí a mezclar como les dije si necesito un poco más de harina le voy a agregar un poquito más de harina o de líquido lo que necesite porque esto ya depende de qué tan tiernos estén nuestros elotes y aquí voy a estar mezclando y ahorita les muestro cómo es que nos quedó esta esta masa muy bien miren y yo aquí ya terminé de amasar mi masa para las gorditas miren se ve muy suave como si estuviera muy blanda pero así tiene que estar y entonces lo que voy a hacer aquí la voy a dejar este o también les iba a comentar algo tuve que utilizar otra media taza de harina porque si estaba demasiado blandita entonces aquí la vamos a dejar por una media hora para que se fermenté muy bien miren y aquí ya vamos a empezar a elaborar nuestras gorditas yo lo que hice puse harina en mi tabla y aquí las voy a empezar a extender así la voy a hacer en dos partes que nos queden más o menos de un grosor que no esté mucho muy muy grueso para que para que nuestras gorditas se se cozan bien porque si las dejamos muy gruesas a lo mejor y nos quedan este crudas por dentro del medio entonces yo así las voy a dejar ya miren y lo que voy a estar haciendo con este vaso lo lo llené un poquito de aquí miren de harina para que no se vaya a pegar la masa así y voy a estar haciendo esto miren para que nos queden todas del mismo tamaño y ya tengo mi comal también calentando entonces lo que hago aquí ya voy a quitar esto lo pongo por acá y acá las voy a estar llevando al comal aquí las voy a estar poniendo nuestro comal tiene que estar con la llama bajita para que no se nos vayan a a quemar ya nosotros debemos de ir este planteando más o menos el fuego y es lo que voy a estar haciendo ahorita con con toda ya ahorita les muestro cómo a qué hora es que las vamos a a voltear muy bien miren y ya cuando ustedes vean o cuando veamos que nuestras gorditas ya están empezando a inflar y que ya más o menos se ven como cocidas de la mitad para para abajo de donde el comal entonces es cuando las vamos a estar volteando aquí así miren aquí ya está incluso se están haciendo como bombitas entonces ya es la hora de darles la vuelta así creo que este está muy caliente voy a bajarle un poquito más esto es lo que les digo que debemos de tantear más o menos el fuego que no vaya a estar muy muy caliente porque como tiene mantequilla tienden a a quemarse más más fácil y miren como estas tenían la llama más bajita quedaron un poquito menos y estas ya se ven un poquito más doraditas entonces y aquí voy a estar haciendo esto lo que le está las voy a dejar otro ratito por aquí y ahorita les muestro cómo cómo es que vamos a a seguir volteando nuestras gorditas ya ahorita a esta les voy a dar ya nada más otra vuelta y ya vamos a ir mirando muy bien miren ya estamos terminando de coser nuestras gorditas yo lo que hago las pongo también así para que se doren del bordo y les voy dando vuelta pero la verdad ya están cocidas ya nada más esto es algo opcional si ustedes gustan hacerlo y si no de todas maneras por dentro ya están bien cocidas muy bien miren pues así quedaron estas ricas gorditas de elote que la verdad quedan deliciosas tengo un aroma en mi cocina que la verdad se antojan con un atolito con un vasito de leche pues les recomiendo que las preparen amigos fue todo por ahora no olviden suscribirse a mi canal y muchísimas gracias por todo su apoyo gracias por sus comentarios y espero que me regalen sus likes también y hasta la próxima que Dios me los bendiga gracias